Ladies and gentlemen, straight from the print town of Longchamps exclusively to the city of Long Beach, I have the honor to present... Un buen día. Algunos críticos la llamaron un caos cinematográfico o un culebrón metafísico. Los usuarios de YouTube dijeron cosas como la mejor película de la historia o vi la película y el coronavirus salió de mi cuerpo. ¿Qué hace de Un Buen Día una película tan especial? ¿Por qué es catalogada como la mejor peor película argentina? ¿Se puede decir que estamos ante The Room Made in Argentina? Un Buen Día es una película de 1 hora 37 minutos con apenas 3 actores y un guión que se puede escribir en una noche. ¿Qué la hace tan especial? ¿Serán sus tremendas actuaciones? No soy divorciado y no me encontré a mi mujer con nadie en la cama. Es raro. Dale, con todo, con todo, con todo. No hay viento. ¿Qué tiene? Hola, don Pepito. It doesn't live anymore. ¿Sus diálogos y frases dignas de un libro de Borges? El amor es el maquillaje de la tragedia. Siempre termina mal. La felicidad es ir de un momento feliz a otro momento feliz. ¿Sus momentos de tensión sexual? ¿A vos te parece que con estas me tomarían? Quiero hacerte el amor. O su tremendo final, porque definitivamente la película no sería lo que es sin su final. Pero bueno, comencemos por el principio. ¿De qué trata la película? Todo el argumento está desarrollado en un solo día. Y como lo dice el título, va a ser un buen día. Y por si no te queda claro, te lo van a recordar varias veces. Sea un buen día. Un buen día. Y no sé, si tu película se va a llamar Un Buen Día. Sí que es un buen día para sonrisas. Tuvo un buen día. Y hoy sí que tuve un buen día. ¿Viste? Sí que fue un buen día. No, que va a ser un buen día. Todavía puede ser un buen día. Prefiero creer que tuvo un buen día. Es un buen día. Y por si te fuiste al baño y no te acordás qué película estabas viendo, te lo van a volver a recordar. Fue un buen día. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Es un buen día. Hoy fue un buen día. Tener un buen día. En un buen día. El protagonista se llama Manuel sin apellido. Soy Manuel sin apellido. ¿Por qué sin apellido? Porque en realidad mi apellido es Patiño, pero acá nadie pronuncia la eña. Vive en Estados Unidos en un bote y está escribiendo un guión. No le gusta para nada que le pregunten sobre su vida sentimental. Quiero saber de tu vida sentimental. Yo no tengo ninguna vida sentimental, ¿entendés? Fabiana también vive en Estados Unidos y no le gusta que le digan Fabi. Y no me llamen Fabi que ahí me arrebienta. Tiene una madre que está muy preocupada por ella. Soy mamá. Me preocupa no poder hablar con vos. Hace tiempo que no me atendés. Tuvo un novio que se llamaba Greg y es oriunda del Principado de Longchamps. La casualidad va a ser que a Fabiana se le caiga el café en donde desayuna Manuel. Pero qué pedazo de pelotuda. Se ponen a hablar y a los 7 minutos de película, o sea, a los 3 minutos de haberse conocido, se da este diálogo. ¿No crees en el amor? Ahora me vas a decir que el amor existe y que nos hace más buenos. Y en 10 minutos me vas a proponer ir a la cama. Y ya sabemos que estamos ante una obra de arte digna de David Lynch. ¡Action! Luego de ese encuentro pasarán un día entero mientras caminan y hablan, y caminan y hablan. Ella se enoja y se va. ¿Y quién te quiere como amigo, eh? Mejor borrate y dejame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! Sos un lúcer y no te quiero ver nunca más en mi vida. ¡Nunca! Y después caminan y hablan, y ella se va de vuelta. ¡Santería! ¡No tengo tiempo para que nadie me mueva nada! Y después se vuelven a hablar y se vuelve a ir, pero esta vez corriendo. ¡Llevame! ¡No puedo! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Sos una cobarde! Van a una iglesia, ella se enoja y se va. Dios, ¿por qué hiciste que mi novio me abandonara? Mi novio no me abandonó. Bueno, no sé qué carajo pasó con tu novio. Cantan juntos un rato. ¡Li la li la li le! ¡Oh, oh, oh! ¡Li la li la li la li le! Él insiste varias veces en hacerle el amor, hasta que al final se le da y hacen el sin respeto. Ella se viste de Marilyn Monroe, hacen una sesión de fotos y llega al final. Un final tan inesperado y metafísico que no creo conveniente contar a esta altura. En el medio de tanto paseo y charla, hablan sobre Maradona. Yo me refería a Maradona. Maradona. Yo sé que Maradona, él fue feliz cuando fue campeón de los cebollitas. ¡El Diego! ¡El gigote! Sobre los Manolos. ¡Cierto! Los Manuel son Manolos. Sobre la relación entre un sándwich y el sexo. Tengo hambre. Y dicen que con el estómago vacío te puede provocar impotencia. Mejor vamos a comer. Sobre la conexión entre pintar casas y tocar bien a una mujer. Si pintás quiere decir que sos bueno con las manos. Si te digo que sí, acto seguido te voy a tener que pedir que vamos a la cama. Mejor me callo, ¿no? Mejor sí. Y en el momento más emotivo y mejor actuado, Manuel cuenta cómo perdió a su familia en un accidente. Solo que a mí. ¿Qué mierda saben los médicos? Y vamos a tener una nena. Pink. Pink. Como en The Wall. Es que éramos fanáticos de Pink Floyd. Así que ella, como consuelo, lo invita a su club de los corazones rotos. Y vos sos socia de ese club. Presidenta. Y con la autoridad de mi cargo de nombre, vicepresidente. La tensión sexual entre los protagonistas es un tema aparte. A solo un minuto de conocerse se dan estas conversaciones. Soy Manuel. ¿Saludar con la mano a esa cosa sexual? No, no. Señorita. ¿Qué me estás preguntando? Si soy virgen. Y de ahí va todo en aumento. Estás haciendo el papel de víctima si yo te consuelo y te resulta más fácil llevarme a la cama. Se me nota mucho. Conmigo tenés que ser directo. Quiero hacerte el amor. Pasamos el fin de semana juntos y... ¡Chao! ¿Hiciste todo este verso del casamiento para acostarte conmigo? Me encantaría pasar el fin de semana con vos y por supuesto que me encantaría hacerte el amor. ¿Te acostarías conmigo? No. A vos me gustaría hacerte el amor. Aunque por ahí el amor se convierte en odio. Por sortear una trompada y yo sé quién tiene el número que ganará. Tú y yo me intuí. Los amigos se intuyen. Y yo intuyo que te estás por ligar un rosario de puteadas. Pero después la tensión sexual vuelve. Sos un divino. Y si te invito a la cama ahora, ¿dejo de ser un divino? Y después de caminar y hablar, de robarle dos besos después de apenas conocerla, de bajarse los pantalones en un local... Tu turno. ¿Estás loco? Sí, eso no te lo voy a negar. Tu turno. Es Tite, que vamos a ir presos. Y de cantar para conquistarla... Vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Pi, pi, pi. A Manuel se le da. Y acá se viene la revelación más grande de las revelaciones. Porque justo, justo cuando están por concretar... ¡Andate! ¿Pero por qué? Si venía todo bien hasta ahora. No estaba todo bien. No estaba nada bien. Pero es que... Ella se manda a la confesión del siglo. Tengo sida, boludo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Cómo dice? Tengo sida, boludo. ¿Qué? Tengo sida, boludo. ¿Qué? Tengo sida, boludo. Y como espectador vos pensás... Hace un ratito estaban riéndose y cantando... Íbamos de paseo y ahora hablan de semejante drama. Y entonces caes que ella había tirado una señal cuando comenzaba la película. Podemos compartir mi vaso entonces, no contagio. Yo sí. Y te das cuenta que ni los guionistas de Dark se la jugaron tanto. Bueno, de igual manera, Manuel salva la noche con el objeto sagrado. Todavía puede ser un buen día. Y finalmente pueden hacer el amor. Busquemos el lugar donde el co... Y después de un día de charlas y caminatas y disfraces y actuaciones incómodas y tensión sexual, después de vestirse de Marilyn Monroe y hacer una sesión de fotos, ella le confiesa que se va a suicidar. Es ahora. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para terminar. Y Manuel no entiende un sorongo. Imagínate que te digan eso después de ponerla, te querés matar. Pero ella lo convence con una frase tremenda. Lo que era, ya no es. Y lo que no fue, nunca será. ¿Entendés? Así que se repite una vez más el título de la película. Hoy fue un buen día y estoy feliz. Y se despiden. Y ella muere en la bañera vestida de Marilyn. Y así termina esta tremenda historia que mezcla drama, comedia, suspenso, repleta de frases memorables. Vos podés pintarte una sonrisa en la cara, pero el dolor no se maquilla. Porque cada día son malos, inválidos, afectivos que llenan la plaza con sus sillas de ruedas. No hay tiempo para hacer tiempo. Alguien está haciendo tiempo con nosotros. No existimos, flaco. No, el tiempo es todo el tiempo, viva. Y así termina una película llena de tremendas actuaciones. ¡No! Si no estaba con tu amigo, estaba con una amiga, ¿era lesbiana? No soy divorciado y no me encontré a mi mujer con nadie en la cama. ¡Es raro! Escuchame una cosa, Fabi, veníamos hablando bien hasta ahora. Veníamos hablando bien. ¿Quién mierda te dijo que veníamos hablando bien? ¿Acaso yo te dije que veníamos hablando bien? No, pero... ¿Y sabés qué? ¿Qué es eso de ser cobarde o no? ¿Qué carajo sabes vos si soy cobarde o no? Hacer el amor es... Es un orgasmo del alma. Ah, no, no, pero pará. La película sigue. Quedan siete minutos. Manuel vuelve a Buenos Aires. Si muestran el obelisco y gente bailando tango, tiene que ser Buenos Aires. Pasaron dos semanas. Manuel se encuentra con la mamá de Fabiana. Y entonces empezamos a repensar la película. Yo me quería quedar a vivir acá para siempre. ¿Y ya no querés quedarte aquí para siempre? Ya no puedo quedarme para siempre. Ya no tengo sueños. Y entonces nos damos cuenta que estamos ante el mejor plot twist de toda la historia de la humanidad. Fabiana estaba muerta. Fabi murió en el 96. El 31 de mayo. Pero Fabiana murió en 1996 y Manuel dice que le sacó las fotos hace dos semanas. Y la madre confiesa que sabía de Manuel a pesar de que ella murió en 1996. Lo que significa que los dos protagonistas hicieron un viaje místico en los que el día de Manuel de 2010 se mezcló con el día de Fabiana de 1996. Y el Manuel de 2010 salió en las fotos de 1996 y la Fabiana de 1996 salió en las fotos de 2010. Por lo que los protagonistas viajaron físicamente en una travesía espacio-temporal que haría que cualquier película de Nolan sea una simple comedia. Y toda la explicación para semejante paradoja física, cuántica, filosófica, ontológica es que, como todos imaginamos. Me dijo que el tiempo era todo el tiempo. Y ahora sí termina la película con Manuel cambiando el título de su guión y colocando el nombre del guionista original de la película. Así que no sé si fue una autobiografía o algo parecido. Un Buen Día se convirtió lejos en la mejor peor película argentina, con grupos de fans en Facebook, cientos de memes y chistes, proyecciones en cines y tremendas reacciones del público. Por si la película en sí no fuera extraordinaria, en 2018 subieron a YouTube un fanfilm que es una de las mayores obras de arte argentinas. Representando la película con todos los estilos posibles. Una verdadera obra de arte que recrea el film escena por escena y que solo se puede conseguir con la colaboración desinteresada de muchas personas. ¡Pero qué pedazo de pelotuda! Argentina. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! Quiero saber de tu vida sentimental. Yo no tengo ninguna vida sentimental, ¿entendés? Un resumen de 15 minutos no alcanza a hacerle honor a esta obra maestra. Por lo que les recomiendo que vean Un Buen Día, la vuelvan a ver con amigos, vean la versión de los fans, vean los memes, se unan a los grupos de Facebook, le den me gusta a este video, se suscriban y recomienden el canal. Hoy también es un buen día. Sí. Hoy también lo es.